¡Suscríbete al canal! Pues agradecido también por la oportunidad y pues los logros que se dieron tanto personal como en equipo ¿Cómo te consideras ahora después de estos años de aprendizaje, cómo llegas al 2024 y cómo te describes como Picha? Ok, pues ahora sí que con más confianza en lo que yo puedo hacer, con más aprendizaje como lo acabas de decir O sea, más experiencia, más confiado en lo que el trabajo que yo puedo hacer que va a ser bueno En estos primeros días, Jorge, cuéntanos cómo has estado trabajando y cómo lo están llevando los coaches y trainers No, pues se sabe que los entrenamientos son fuertes, ¿no? Desde el día uno venimos con toda la actitud y las ganas para hacer el trabajo como debe ser y a darle El objetivo personal, Jorge, para ti y el objetivo en equipo, ¿cuál es? Personal es, pues hacer mis números como deben ser, ser un, pues en mi caso un zurdo situacional efectivo y pues ir por el bicampeonato Excelente, familia emplumada, ya saben que estamos en Camino Albi